Desde el Pico Torre en Viménez, ahí tenemos la Sierra del Sueve, ahí todo lo que es el Monfretchu, ahí está la Mota Cetín, el Cuera, Picos de Europa, ahí está la Mota Cetín que decíamos, también vemos el Pierzu, toda la zona, joder, es que hay la de Dios. Claro, aquello de allí es Peña Mayor. Impresionante.